Música Bien amigos, estamos de regreso con nuestra edición de mediodía y ya con nosotros se encuentra el ex congresista Roberto Angulo quien nos va a hablar un poquito acerca de un análisis de la coyuntura local que estamos viviendo y bueno, bienvenido ex congresista Roberto Angulo Gracias, muy amable Sí, muy bien, señor Angulo, bienvenido nuevamente, como decía Nelly, vamos a analizar a través de esta entrevista usted como ex parlamentario y congresista, cuál es el análisis y como trujillano sobre todo porque usted fue elegido en su oportunidad como congresista por la libertad estamos todavía en un estado de emergencia, si bien es cierto ya se han tranquilizado diríamos ya no hay lluvias, estamos algo más tranquilos, más calmados ahora ya viviendo en una segunda etapa, ¿no es cierto?, de la construcción otros hablan de la reconstrucción de Trujillo pero vayamos por parte, señor Angulo, ¿cómo evalúa usted el desempeño de las autoridades frente a estos fenómenos climáticos o fenómeno del niño costero? Bueno, yo veo que existen tres niveles de responsabilidad el primer nivel es el gobierno central, el gobierno nacional que vimos, eso fue algo evidente, que no supieron responder ante la emergencia estaban totalmente desorientados, al principio pensaban que era una cosa muy pequeña y que estaba focalizada en alguna localidad nada más pero después se dio en cuenta que la situación era bastante, bastante grave y bueno, no supieron qué hacer yo decía, si nosotros estuviésemos en un estado de guerra, por ejemplo, con un país X cualquiera nos hubiesen invadido un 2x3 nos hubieron desprevenidos, como se dice comúnmente totalmente desprevenidos el segundo nivel que más preocupa antes es el nivel regional eso fue peor todavía no estuvo el gobierno, no estuvo el gobernador regional nadie sabía qué hacer en absoluto, yo estuve ahí, estaba viendo como observador y nuevamente veía que no había una sola respuesta, una sola acción que pudiera mitigar el desastre, el ataque a la naturaleza y el tercer nivel es el nivel local nivel provincial, niveles distrital y tampoco había gente especializada entonces la preocupación máxima ahora es si esta gente, desde el punto de vista nacional desde el punto de vista regional desde el punto de vista local se va a encargar de la reconstrucción si no han podido responder no han podido prevenir no han podido considerar la existencia de un desastre de esta naturaleza entonces ahora no sé qué irán a hacer esperemos que lo hagan bien entonces aquí hay esta preocupación es indudable que necesitamos expertos creo que existen expertos en el país existen arquitectos, existen ingenieros que podrían colaborar en este caso los colegios de ingenieros podrían participar los colegios profesionales los colegios profesionales en general claro que sí pero hay que hacerlo muy bien hay que estar muy cuidadosos pero algo muy importante que lo digo en este momento es que la ciudadanía tiene que participar tenemos que estar vigilantes tenemos que estar muy atentos acerca de qué es lo que van a hacer me preocupa por ejemplo que una declaración del ministro de economía y finanzas que dice que vamos a pedir préstamos vamos a endeudarnos más todavía para la reconstrucción ya está hablando Kuczynski el presidente ya está hablando de 9 mil millones de dólares entonces uno dice ¿por qué vamos a pedir dinero? si tenemos el dinero tenemos las reservas internacionales netas que tiene el BCR y esas reservas están precisamente destinadas para casos de emergencia para casos de desastres esto acá es un desastre esto acá es una emergencia entonces eso es lo que tendríamos que hacer entonces tenemos una parte financiera muy importante otra parte de capacidad técnica para hacerlo y otra parte que también sería digno de remarcar es la participación activa de las fuerzas vivas trujillanas para que estemos atentos acabo de enterarme por ejemplo hace unas horas que en Piura habían invertido 148 millones de soles en prevención esos 148 millones de soles se las habían dado a una microempresa a una empresa unipersonal que no era precisamente especializada en esto le han dado 148 millones de soles para que haya prevención ahora la fiscalía está investigando para ver si realmente hubo o no entonces uno se pregunta ¿qué es lo que pasó en Trujillo? ¿qué es lo que sucedió en Trujillo? por ejemplo con respecto a nuestro asfalto es una de las virtudes de este desastre que hemos visto que el asfalto era muy delgadito y justamente queríamos perdón si nos permite uno de los aspectos más cuestionables que le hace la ciudadanía a las autoridades es sobre el dinero que se recibió porque en el gobierno anterior del presidente Goyán Taumala no es cierto se destinaron se presupuestó para cada región un monto específico para que se aplicaran planes de contingencia medidas de prevención para evitar lo que estamos viviendo ahora entonces desde su perspectiva usted como ex parlamentario no se supo administrar e invertir ese dinero el problema es la la poca capacidad de nuestros gobernantes de nuestros funcionarios públicos yo creo que sí recuerdo que se dio tres mil millones de soles para todo el país pero fundamentalmente para problemas de del niño para mitigar los posibles problemas para prevenir los posibles temas pero resulta que al final no se vio esa inversión hemos visto por ejemplo que el río Chicama ha sido desbordado y se había considerado que hubiera una especie de de protección de muro de protección ese muro fue destruido en el primer embate vemos como los puentes han colapsado se han caído y eso es una cosa impresionante acabo de estar ayer estuve 12 horas en Virú 4 horas para irme para esperar a cruzar el puente 4 horas de regreso como es la noche 8 o 9 de la noche y este y tampoco la gente no sabe que hacer tenemos una un pase hay una especie de semi baden o baden que están poniéndose pero no existe una respuesta ya son 3 semanas en otro lado hacen puentes en 2 días porque el ejército no intervino inmediatamente puso o la marina con encima y puso el puente en Bailey porque no lo hicieron porque tenemos que esperar 8 horas para cruzar y de vuelta hacia Virú entonces vemos que hay total y absoluta improvisación no tenemos un estado preparado y la prueba está en que somos una sociedad muy informal no 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 existe una sociedad peruana digamos así que sea disciplinada que esté que esté bien puesta que tenga conocimiento de lo que debe hacer entonces pienso que debemos ser muy cuidadosos en la reconstrucción deberíamos tratar de hacer un nuevo Trujillo levantar todas las todas las pistas todas las las todo ese asfalto que es un asfalto que está muy mal hecho investigar a las compañías que han han hecho ese asfalto que han construido yo estimo que por lo menos los últimos 10 años estuve escuchando por ejemplo a un casi o cuasi candidato a la alcaldía que decía que debemos pensar en 25 años yo pienso que no debemos pensar en 25 años tenemos que pensar en 100 en 200 años las autoridades los trujianos de hace 100 años que hicieron nuestra plaza de armas que trajeron el monumento a la libertad ellos no pensaron para 25 años no dijeron bueno dentro de 25 años vamos a traer otro monumento para que reemplace este monumento ellos han pensado en 200 en 300 en 400 años entonces nosotros tenemos que pensar también en esa cantidad de años es decir como mínimo 100 años si vamos a lanzar alcantarilla 100 años si vamos a lanzar a poner una pista una vereda 100 años saber que podemos hacer y si hay alguna deficiencia bueno parcharlo pero que tenga tengamos por lo menos una base de cemento ¿no? de cemento asfáltico y sobre ese cemento asfáltico ponerle cemento ponerle asfalto hablamos entonces de propuestas a largo plazo ayer justo conversábamos también aquí con un ingeniero docente en la universidad donde se decía ¿no? que no tenemos que optar por medidas cortoplacistas lo que queremos es proyectos grandes que se sustenten a largo plazo ¿no es cierto? que podamos nosotros proyectar una ciudad de Trujillo de aquí a unos 100 o como usted dice un tiempo que nos garantice que vamos a estar pues en una ciudad preparada y también creo que un problema es de que nosotros todavía tenemos muchas limitaciones para poder elegir a nuestros gobernantes ¿no? prácticamente estamos también nosotros ahorita como ciudadanos de repente muy decepcionados defraudados porque no encontramos una respuesta inmediata en las autoridades ¿usted es partidario de que se tiene que replantear los procesos o las condiciones para elegir bien a las autoridades en nuestro país? lo que pasa es que tenemos un sistema que a mi entender es bastante deficiente ¿quién es el que puede lanzarse de candidato a una alcaldía? por ejemplo la alcaldía de Trujillo tiene que tener un par de millones de soles para lanzarse de candidato solamente para la campaña para la campaña el que tiene los dos millones va a poder lanzarse o sea el sistema es bastante defectuoso se trató en el congreso la vez pasada el congreso anterior de dar dinero a los partidos políticos para que tuvieran realmente un respaldo económico esa posibilidad de participar pero lo que es más importante de saber quiénes van a participar quiénes van a ser los candidatos y quiénes van a ser las autoridades próximas lo importante es que la ciudadanía se ponga a cuidar su patrimonio ¿no? que seamos capaces yo sé hay muchos profesionales ingenieros y todo lo demás que pueden decir miren se está haciendo esta pista se está haciendo esta vereda se está haciendo ser fiscalizadores del que hacer las autoridades ¿no? ¿por qué lo están haciendo? ¿cuánto cuesta? ¿de qué manera? es decir nosotros tenemos que ser capitalizadores de o fiscalizadores de nuestro propio capital muy bien y también ahí están los medios de comunicación conjuntamente con la ciudadanía de fiscalizar y cuestionar también el comportamiento de las autoridades que han sido elegidas justamente para gobernar y para una labor de gestión pues eficiente al servicio de la comunidad y que sea una fiscalización en detalle así es no después no decir después de 50 años o después de 10 años vamos a ver qué es lo que hicieron sino en ese momento saber si tenemos los 9 centímetros de asfalto para un asfalto citadino o tener los 15 centímetros para un asfalto interciudades claro se requiere entonces de equipos altamente competitivos técnicos profesionales como usted indica para garantizar que las obras de infraestructura se realicen de acuerdo a estándares de calidad internacional claro lo estamos viendo nosotros en otras ciudades lo vemos en Chile lo vemos en Ecuador cómo están construyendo en México lo que se está haciendo y que son ciudades son perdón países sociedades muy parecidas a las nuestras así es muy bien entonces le agradecemos señor Roberto Angulo por su presencia el día de hoy para analizar esta coyuntura de la que estamos viviendo en la región La Libertad en Trujillo especialmente como resultado como consecuencia de los fenómenos climáticos el llamado fenómeno del niño costero gracias por su presencia muchas gracias estaremos atentos para una próxima oportunidad seguimos entonces nosotros ahora con más información hacemos una pausa para regresar con más noticias en UPAO edición mediodía